El Espirene verá, siempre hace lo que quiera Él tiene buena suerte, y amigos influyentes Ganar la lotería es cañón, dos veces sí que está cabrón Si otra serie compra hoy, segurito se la gana Ya lo vi, yo le vi, yo le vi, yo la vi robando Oh, sí, sí, o bien, sumación, dinero contando No quiere decirnos de dónde está saliendo Dime qué, dime qué, dime qué es lo que estás vendiendo Dime, monito cilindrero, chaparrito, ya de tanto radar Pásanos una granita, aunque sea pa' refresco O el cafecito del que te fumas, mi rey Él lleve en su cartera, lo que hay pa' carreteras La gente no se entera, por su actitud culera Pues estos gastos ya blindó, por seis años la prohibición Pensiones, sueldos y atracón Veracruz, rumbo a la quiebra Ya lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi robando Oh, sí, sí, lo vi al chiquitín transas licitando El gobernador al estado está saqueando Dime quién, dime quién, dime quién te sigue trayendo Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién Dime quién, dime quién, dime quién, dime quién